Dora Lilia Galvez Las lesiones que tuvo la paciente fueron una hemorragia intracerebral, una neurisma intracerebral, producido por un trauma cuyo origen desconocemos, si fue de tipo violento o sencillamente por una caída como consecuencia de la rotura de la neurisma. Pero a nivel genital nunca se fue evidenciado alguna lesión de tipo violenta. Señaló que la ligereza de los familiares a la hora de buscar responsables del estado de Dora Lilia fue uno de los motivos que llegó a que este caso terminara siendo desvirtuado, por el informe que se entregó desde Bogotá. La ligereza de los familiares en su angustia por tratar de recuperar la salud de su familiar, pues a veces nos lleva a tomar partido de manera ilógica y siempre sesgada. Entre tanto Alexander Quintero, líder activista de derechos humanos de la comunidad LGBTI, indicó que no creen que nadie esté mintiendo en este caso, pero que sí faltó coordinación entre las entidades que manejaron la información. Yo no creo que esto se trate de mentiras, yo creo que no hay una información concreta entre entidades y de pronto eso ha entorpecido un poco el proceso.